...de todos ustedes aquí para hablar en detalle, en este pequeño conversatorio sobre los detalles en la organización y producción de los debates electorales ANGEL-GEP de 2020 y sobre todo para este primer debate a nivel municipal que será celebrado el próximo día 5 de febrero en horario de 8 a 10 de la noche. Para dar inicio, Juanma, quiero que presentemos un video que explique un poco la trayectoria de ANGEL y la celebración de iniciativas de este tipo. Por favor, Miguel.